Ya acabó la Champions, ya acabó la Euro y la Copa América, pero el deporte no para. Prepárate para las Olimpiadas y vívelas en el búnker del deporte con todas sus promociones y sabor. Seguimos regalando cerveza todos los días a las 2 de la tarde. Si dicen que lo viste en este, ¡tu resumen favorito! Válido, solo mi hermosa Tabasco. ¡Sorpresivo el briga! Soy su amigo, es un espermacho que este es el resumen de la semana lunes. Es el diputado y esperante a la presidencia de México, Gerardo Fernández de Noroña, anuncia vía redes sociales que está contagiado de COVID. Esto, tras varias polémicas de no querer usar cubrebocas o negarse a ser vacunado. Médicos y científicos aseguran que el escenario es complicado y que es muy difícil que sobreviva. El virus en un cuerpo con tanta negatividad sucia y tóxica. Además, nuestro guerrillero de la justicia, nuestro revolucionario del amor, nuestro dictador de la hermandad latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que mandará ayuda humanitaria a la tierra de las tortas con todo. O sea, ¡Cuba! Porque se lo está llevando San Huevo, de que no tienen nada. Por último, se anuncia el sensible fallecimiento del gran atleta, el brazo de plata, Super Porky, quien perdió la última caída contra un infarto. Solo queda decir, ¡Eso es todo, amigo! ¡Mártel! El Partido Verde de México impugna la multa que le impuso el INE, pues aseguran que ellos no le pagaron a los influencers, sino que son un partido tan chido, que muchas celebridades de internet son sus fans. Además, inicia en la Ciudad de México la vacunación para la chaviza mayor de 18 años, con filas de madre, baile y la botarga con el mejor nombre del mundo. ¡Pandemia! ¡Miercoles! Nuestro gobernador, siempre preocupado por el bienestar del pueblo, Adán Augusto, siempre justo López Hernández, asegura que no habrá ley seca para la consulta del próximo domingo. Pues de toda manera, la gente vota a los pendejos. ¡Viva Adán Augusto! ¡Viva la 4T! ¡Viva el trago y el rajamierda! ¡Y sí, viva la democracia! Y ya por la noche, se comienza a zamarrir a la tierra. Allí en Alaska, donde todo es frío y congelado, un terremoto de 8 grados azotó varias ciudades y terminó de desquebrajar todo el hielo, manito. ¿Te imaginas los igloos como deben haber quedado? ¡Jueves! El presidente ancianito Joe Biden, ya desesperado, ofrece 100 dólares a los gringos por irse a vacunar. Y nosotros acá, hasta colacemos, y nos dejamos picar de a gratis. Además, arde todo México ante la revelación de que las jugadoras de softball femenil olímpico habían dejado su uniforme tirado en la basura. Esto tras su eliminación de la justa olímpica. Las jugadoras, que son todas de los Estados Unidos, ya dijeron que no era su intención, pero nadie las escucha, porque aquí no hablamos con gente mierda. Viernes, fallece Sammy Pérez tras luchar varios días contra el COVID. ¡Ay, Dios! Todo el mundo receta que lo quería mucho, pero todos se burlaban de él. ¡Maldecidos hipócritas! También de madrugada detienen al diputado de Morena, Rubén Cayetano, y tras no pasar la prueba del alcoholímetro, se la dejaron Cayetano. ¡Zabatá! A pesar de ser fin de semana, el mexicano de a pie se levanta temprano para cumplir su deber con la patria y empinarse unas caguamas madrugadoras a las 6 de la mañana, mientras mira y celebra la victoria de la escuadra mexicana 6 a 3, contra Corea. Ahora nos tocará ir por Brasil, y ahí se va a jugar a las 3 de la mañana. ¡Ahí estaremos! Y domingo, con una batalla de asistencia entre cada puesto de barbacoa del país y las casillas para la consulta nacional, transcurre un día de huevísima, donde al final, ¡ganó! ¡Ganó México! ¡Sí! ¡Ganó México el cuarto lugar! ¡No importa qué disciplina olímpica sea! ¡Viva la 4T! Soy su amigo de Cienesprama en Choco. ¡Allá nos vemos! ¡Tiu! Las olimpiadas se viven mejor con las promociones y el sabor de hashtag el búnker del deporte. Una cerveza te regalo yo todos los días a las 2 de la tarde, si dice que lo viste, en este resumen. Y luego dice que soy chiva. ¡Jala! Válido. ¡Solo en Guilla Hermosa Tabasco! ¡Hoo!